¡Buenos días hermanitos, hermanitas! ¡Buenos días! Estamos nuevamente aquí en la cocina de mi pueblo. Hoy en este día vamos a preparar una rica comida de costilla con chilacayote. Aquí están los chilacayotes. Si se acuerdan cuando hicimos como en julio, hicimos una comida con chilacayotitos tiernitos con costilla. Y yo les dije que como en diciembre o enero, ahora estamos a mediados de enero. Vamos a preparar este, estos chilacayotes viejos. Aquí están, ya pues ya duros. Ya bien duros. Aquí está nuestra costilla que vamos a preparar. Aquí están dos chilacayotes y tres kilos de costilla. Y ya está nuestra costilla. Ya está bien lavadita. Y aquí tenemos nuestra cazuela que ya tiene un poco de agua. Esta agüita es la que va a hacer que se coza la costilla, ¿sí? Bueno, lo estoy azoteando así como para que se afloje la, este, la cáscara, que no nos cueste mucho pelarla. Así es como lo van a hacer pelar. Muy bien, aquí pueden observar esto. Mamá Félix necesitó ayuda y ya entró mi papá aquí a apoyarnos. Vean, se le tiene que ir haciendo con un cuchillo puntiagudo, nos comentan. Entonces, sí, el proceso es bastante, pues sí, como facilito, si es que ya les sabes. Pero de otra manera, pues sí, es un poco complejo, vean. Hay que tener mucho cuidado para no cortarnos. No, pues ya terminamos de pelar. Ahora se abre. Y luego vamos a ir sacando la, la pepa. Esto es todo un proceso, se tiene que quitar la pepa todita, quitarla toda, toda. Y esta misma pepa se vuelve a sembrar. Esta es muy, este, el chilacayote también lo necesita mucho que, así que, de que se cultive, que, porque la calabacita, la calabaza para dulce, sí, este, necesita mucho que lo cultiven, que le eche uno tierra y el chilacayote, ¿no? Donde sea, de que lo aviente uno, este, y pues sale, sale y pues se da mucho chilacayote. Y ahora lo vamos deshebrando así. Como ya es viejo, miren. Se deshembra, así. Parece que sí, ya mamá Félix, o que es de Oaxaca. Así, literal, tiene esa consistencia. Ajá, sí, así, mira. Así queda. Muy bien, pues entonces le ayudamos a mamá Félix a realizar este proceso y ahorita nos indica cuál es el proceso siguiente. Como vemos, nuestra costillita ya se está cociendo. Ya nada más que acabe este, el agüita que le echamos, ya va a empezar a, se va a empezar a dorar. Y vamos a agregar su sal. Bueno, ya se doreó nuestra carne. Bueno, se está dorando. Pero mientras se dara bien, le voy a, le voy a incorporar la cebollita cortada finamente. Bueno, para que nuestra carnita tenga sabor. Pero con esta misma grasa que suelto, con esto es basta para que, para que se dore. Bueno, vamos a quitar la cazuela y vamos a poner la olla para, para hervir el chilacayote. Miren, aquí está nuestro chilacayote. Ya lo pelamos, ya lo deshebramos, ya está listo para ponerlo en la vaporerita y que se coza. Ya pusimos nuestra olla. No se le debe de echar mucha agua porque el chilacayote tiene su propio jugo. Es un poco de agua nada más. Poquita agua, poquita. Y ya se, ya lo vamos a vaciar. Aquí está nuestro chilacayote. Como vemos, es hartita, hartito chilacayote. Pero se va a mermar, se va a hacer poco. Se va, este, como que se consume un poco porque se va a cocer. Ahora, le vamos a poner su sal, ahora ya poco porque la carne ya le eché hartita sal. Así. Lo tapamos y ya lo tapamos y ya se va a cocer. Ya nuestro chilacayote ya hirvió mucho, ya casi se va a cocer. Pero ahora le vamos a incorporar la costillita para que ahí se termine de cocer porque aquí nomás se doró. Ahora, ahora para que el chilacayote tenga sabor a carnita, le vamos, por eso le vamos a incorporar la costillita. Y ahora lo volvemos a tapar para que se termine de cocer. ¿Sí? Bueno, aquí está lo que voy a ocupar para hacer el pipián. Porque va a ser un pipián. Aquí tengo un cuarto de pasilla, pura pasilla. Aquí tengo el ajonjolí. Esto. Como una tacita. Tengo la pepita. La pepita que aquí ya lo presentamos. Que, como, este, saben. Vieron que preparamos una conserva de calabaza. Y ahí sacamos la pepita. Ahora ya lo tenemos aquí. Ya se secó. Ya lo limpie. Está ya muy limpiecito. Y voy a ocupar cebolla. Voy a ocupar clavitos. Voy a ocupar pimienta, ajo y canela. Y canela. Vamos a dorar nuestra pepita. Aquí, ¿cuánto es, mamá, Félix? ¿Como dos tazas, más o menos? Ajá, sí, más o menos. Y voy a quitar un poquito, porque era de unas calabazas grandes. Voy a quitar esto para sembrar. Y aquí voy a sacar para sembrar. Y aquí está nuestra pepita. Ya lo doramos. Ya, ya, este, está bien doradito. Bueno, la cascarita sí se ve. Seguimos con lo demás. Nuestra cebolla. Nuestro ajo. Son tres cajitos. Nuestro ajonjolí. Nuestros clavitos. Ya nuestros clavitos. Ya cambió de color. Y ya, este, también ya se inflaron. Recuerden que el clavito debe de cambiar de color. Debe de quedar blanquito. La pimienta igual. Nuestra canela. Un poquito nada más. Mientras mi mamá está asando las especias. Yo le voy a ayudar, o le voy a ayudar a desvenar la pasilla. Para que ahorita también está la, la tateme. Bueno, nuestro ajonjolí también ya está. Ya lo vamos a vaciar. Ya, ahí está. Bien doradito. Bueno, entonces aquí ya mamá Félix puso ajonjolí. También me doy cuenta, Máfélix, ya le puso los ajos aquí, ¿verdad? Los ajos también. Y también la cebolla, porque la cebolla también ya está. Y ahora pues también ya lo vamos a sacar. Y ya está aquí. Nuestras especias ya están. Vamos a ir asando nuestra pasilla también. Y ya tenemos aquí un trasquecito para, para ir echando ahí nuestra pasilla. Que se vaya ablandando para este, para lavarlo también. Y para este, para licuar. Esto ya, así. Ahorita vamos a revisar cómo va nuestra costillita. A ver si ya se coció. Ya, ya nuestra carnita ya está blandita. Lo tapamos otro poquito y ya. Vamos a empezar a freír nuestras especias. Bueno, pues ya tenemos aquí nuestro vaso. Bueno, primero se va a licuar la pepita porque lo vamos a colar en la hora de, a la hora de este guisar o de freír. Así. Eso es lo que se va a moler. Así quedó molido nuestra pepita. Ahora lo vamos a colar para que se pueda moler en la jonjolí. Bueno familia, pues déjenme les digo que la pepita también es una oleaginosa. Entonces este aroma que llega aquí, la verdad está bastante increíble. Es como si fuese nuez o almendrita lo que se tostó y se licuó. En este caso se tiene que colar, dice mamá Félix, por la pepita. Y en este mismo vaso se va a moler el ajonjolí y todos los ingredientes que lleva. La cebollita, el ajo, los clavitos, vean nada más que delicia. La pimienta. La pimienta. La canela. Exacto, vean. Vamos a bajar nuestra olla, porque ya se coció la costillita y el chilacayote. Vamos a subir la cazuela para freír nuestra pasilla y todos sus ingredientes. Esto ya está caliente, ya para freír nuestros ingredientes o nuestras especias. Empezamos con la pepita. Y nuestro ajonjolí. Uy, 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 qué delicia, observen eso. Yo estoy pasa y pasa saliva de lo rico que huele esto. Y ahora vamos a esperar a que empiece a hervir para que se sazone. Mientras tanto, vamos a moler nuestra pasilla. Ya hirvió mucho. Ahora le vamos a agregar nuestra pasilla. Porque ya se sazonó muy bien. No se pasen de hábiles. No inventen. Chequen esto nada más, eh. Vean. No, mamá, Félix, esto huele delicioso. Huele riquísimo. Este es el pipián auténtico de la comida tradicional de mi pueblo. Esta comida está riquísima. Yo lo aprendí de la diputita de mi mamá, que en paz descanse. Mi mamá a lo mejor lo aprendió de su mamá también. O sea, de nuestros antepasados o de su suegra o de mi abuelita, que sé yo, ¿verdad? Nada se incorporó crudo, sino que todo va asado. Y ahorita pues ya se va a sazonar. Ahorita se lo vamos a presentar otra vez. Y ahora continuamos con lo que no puede faltar en nuestra mesa, en nuestra comida, con las tortillas. Como ven, nuestro chile o nuestro molito ya está hirviendo. Ahora le voy a incorporar las costillitas. ¡Oh! Como ven, el chile a cayote no lo llegamos a deshebrar muy bien. Por eso ahora lo voy a apachurrar así, para que salga más deshebradito. Así. Y ya después se lo incorporamos ahí a nuestro molito o nuestro pipián. Ahora le vamos a incorporar nuestro chile a cayote con todo su caldito. ¡Ay! Porque no se le tira nada. Ahora lo vamos a revolver muy bien. La costillita casi se deshace. El chile a cayote está muy bien, bien este, cocidito. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un día lo voy a hacer bien. El chile a cayote así quedó. ¡Ay, ay, ay! Créanme que si el chile a cayote tiernito, bueno, el chile a cayote tierno sabe rico, pues este que ya es viejito o ya es un chile a cayote duro, créanme que sabe más rico todavía. ¿Por qué? Porque por todo lo que lleva, por la pepita que lleva, que es un rico pipián. ¡Mmm! ¡Qué rico se mira! ¡Qué rico, qué rico se mira esto! ¡No, no, no! ¡Uy! Para que vean, chicos, que aquí en el pueblo se come delicioso. Y más, si es elaborado por mamá Félix. No, no, ¿qué les digo, eh? ¿Qué les cuento? Bueno, nuestra comida ya está. Ahora le invito a mi nieto que haga la oración. Pues sí, familia, entonces decimos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Amén! Papito Dios, muchísimas gracias por estos alimentos que nos has dado el día de hoy. Estamos bien agradecidos contigo por todas las bendiciones que nos das. Te pido que bendizcas estos alimentos que nos vamos a llevar a la boca el día de hoy. Llévalo un tanto a las personitas que no tienen, a los enfermitos, a los ancianitos, a los niños huérfanos, a los niños que están en las calles. Llévales un tanto, mi Señor. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo que contigo vive y reina y es Dios por los siglos de los siglos. ¡Amén! En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Amén! Pues ahora sí, chicos, al ataque. Quiero que observen esto que nos vamos a degustar el día de hoy. Es un delicioso pipián. ¡Ay, ay, ay! Observen nada más qué tremenda chulada. Aquí tenemos el chilacayote que, como dijo mamá Félix, ya estaba duro. Ya tenía ahí algunos cuantos mesecitos. Recuerden que habíamos cocinado chilacayote previamente, más o menos como por el mes de agosto. Entonces, ahorita el chilacayote que teníamos ya estaba bien grandote y como pues un poquito viejito. Pero así queda, ¿eh? Y la verdad es que esto se ve delicioso. Vamos a tomar una tortillita para hacernos un buen taco de esto. Vean, chilacayotito. Carnita. Y vámonos. No quisieron nada más qué tremenda chulada. Bueno, ya mi yerno también ya lo va a probar. Ya estamos aquí los cuatro. Bueno, pues ya lo probamos. Quedó riquísima esta comida. Muchas gracias por todos, por todos los hermanitos, hermanitas que siguen nuestro canal. Y muchas gracias por todos esos comentarios bonitos que nos mandan. Y que Dios los bendiga y los cuide y los proteja desde donde viven. Gracias y adiós. Hasta pronto, familia bonita. Recuerden suscribirse y activar la campanita si aún no lo han hecho. Estoy seguro que las recetas que sube mamá Félix les van a encantar. Son una total delicia. ¿Listo? Hasta pronto, quédense mucho. Besos enormes a la distancia. Hasta pronto. Adiós. Gracias mamá Félix por otra cátedra más. Aquí está el chefito, vean. Diles adiós.